últimamente se ha visto mucho que la gente está publicando ahí en redes sociales invocaciones oraciones peticiones a dios para que se detenga todo este asunto de la pandemia qué tiene que ver en este momento este asunto pues obviamente porque hay un pánico si el miedo está o no justificado eso es otra cosa eso no lo podemos saber nosotros los los que sólo pues tenemos como fuente de información la televisión vemos que en italia en españa en otros países están pasando cosas muy feas pero hay quienes dudan que esto sea realmente tan alarmante como sea pues hay gente que está poniendo la fe como arma contra lo que está sucediendo y bueno incluso el presidente de méxico que cuando le preguntaron acerca del tema sacó unas estampitas o no sé cómo tienen otro nombre no no yo no soy muy religioso pero bueno unas imágenes que parece ser que son como para traerlas colgadas sacó y empezó como a recitar algunas algunas frases yo no sé si son realmente oraciones o se las improvisó pero hizo referencia a la fe si fue una burla o si fue en serio o si fue un poco de las dos no lo sé pero la fe yo pienso que no se debe desestimar no se debe desestimar en este momento y mucha gente está descubriendo o redescubriendo esto y es que la fe bueno yo que no soy muy religioso pero yo siempre yo siempre he aceptado siempre he dicho que yo sí creo yo sí creo en dios y si creo en cristo sin embargo no 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 soy como decía no soy muy muy religioso y en el caso de el presidente lo que dijo pues de pronto si fue un poco chistoso gracioso o digno de burla porque él es un político él es un político y de él no se espera que bueno que diga cosas en relación a la religión a las a los santos o a dios si fuera un líder religioso pues obviamente eso es de lo que va a hablar naturalmente pero alguien que 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 es el que preside ese es el presidente y que diga eso pues si se hizo reír a mucha gente y creo que justificadamente pero creo que cada quien puede poner en acción la fe según la fe que tenga cada quien la fe es una fuerza muy poderosa si se entiende bien no estoy hablando de ser un fanático o sea no estoy hablando de fanatismos no estoy hablando de otras cosas estoy hablando de fe qué cosa es la fe la fe creo que está mal entendida la fe sobre todo la gente muy joven y que nunca ha agarrado nunca ha tomado una una biblia por ejemplo y la ha leído se burlan de dios de cristo son capaces de cometer actos indebidos no las blasfemias burlarse porque ni siquiera conocen el mensaje de cristo yo estoy seguro de que si alguno de ellos hubiera leído el nuevo testamento se daría cuenta de que cristo está más más cerca de el punto de vista que tienen ellos cristo era un rebelde cristo era un revolucionario cristo no era lo que muchos imaginan no muchos creen que no se tienen una idea muy medieval de lo que es la religión no pero si leyeran conocieran un poco más la la persona de cristo verían que se parece más a lo que ellos piensan y bueno no la idea aquí no es tanto hablar de cristo porque yo no soy ningún tipo de predicador ni nada estoy hablando de esto porque estamos tomando el tema de la fe qué cosa es la fe y si se puede usar en situaciones como esta pues definitivamente yo creo que sí pues de hecho todas las cosas que se hacen y que tienen su realidad las cosas asombrosas que vemos todas han sido realizadas porque alguien tuvo fe en ellas y me refiero a cosas por ejemplo de lo que ahora damos por hecho adelantos científicos bueno todo lo más increíble que puede existir en este tiempo en esta época existe porque alguien tuvo fe la convicción de que era realizable eso es la fe la convicción de algo que no lo estás viendo pero que estás seguro de que se puede llevar a cabo que puede materializarse que puede venir a existir eso es la fe la fe no es ser una persona religiosa la fe no es no tiene que ver con ser alguien con la mente demasiado cuaternaria no al contrario creo que la fe bien entendida es una fuerza verdaderamente que puede ayudar no sólo en situaciones como esta que que quien todo mundo actualmente en todo mundo es como que ateo no creen que son ateos pero en una situación desesperada se dan cuenta de que no de que ahí está como plan b si tú quieres como un plan b como ya algo extra no que ya no funcionó nada pues ahora pues vamos sobre la fe o si tú quieres hasta sobre la religión yo creo que muchos de los que se dicen ateos y que se burlan de dios y de cristo y de la virgen en este momento muchos de ellos están tan asustados que están invocando a dios aunque muchos lo nieguen pero saben que la mayoría yo diría la mayoría dentro de dentro de sí mismos muy dentro de sí mismos lo acepten o no están invocando invocando a dios y yo no me río de eso yo no me río ni de una cosa ni de la otra yo de verdad a mí no me interesa si tú crees o no crees realmente a mí no para mí no tiene ninguna importancia yo no tengo el objetivo de hablarte de mi fe en lo que creo es más yo ni siquiera te puedo decir que yo ni siquiera creo algo en especial yo siento que el mensaje de cristo está muy mal entendido yo tengo mi propio concepto mi propia idea y no tengo algún interés en en predicarle a nadie ni que nadie comparta mis puntos de vista es algo muy personal cada quien si quiere puede creer o no puede creer como quiera realmente somos libres de creer lo que se nos pegue la gana pero sí creo que en este momento mucha gente está está como que redescubriendo eso y muchos que de verdad ni siquiera ni siquiera pensaríamos que publicarían algo así como de ay dios ayúdanos gracias a dios que esto va a mejorar no sé nos están publicando cosas cosas que bueno se les está ablandando el corazón podemos decir y no lo digo en el peor de los aspectos lo digo al contrario me parece que está bien que descubramos que tenemos recursos tenemos algo hacia dónde hacernos no hacia dónde movernos estamos demasiado rígidos en que en que yo soy ateo yo no creo pues te estás negando te estás negando un una posibilidad los más disque inteligentes dirán que es la religión es algo imaginario algo que la gente se inventa para poder sobrellevar ciertas cosas puede que sí puede que no pero al final de cuentas cuál es la diferencia si el creer en algo te hace sentir mejor te hace sentir feliz o te hace tener una esperanza que bien que bien aquí venimos a este mundo a ser feliz o a o a ser infelices estar peleados con todo a estar odiando a todo y a todos creo que hay que entender que hay otras posibilidades otras realidades o podemos construir la propia la nuestra la que nos gusta la que nos hace sentir mejor y al final de cuentas yo podría decir que todo esto está pasando podemos echarle la culpa a muchas cosas a conspiraciones a grupos oa hermandades oa guerra bacteriológica entre las potencias oa guerra económica oa que la tierra se está defendiendo de nosotros oa muchas cosas pero yo creo que una de esas posibilidades es que nosotros mismos que hemos tenido mucha fe en que algo como esto habría de suceder ya hay demasiadas películas que presentaban un escenario como éste o sea hemos tenido fe en que iba a suceder algo como esto te das cuenta que entre más se habla por ejemplo de que de un meteorito a cada rato las noticias parecen corroborar que efectivamente viene un meteorito y si empezamos a hablar de de una pandemia ya se está presentando la pandemia y si empezamos a hablar de otras cosas también se van a presentar eso es eso es fe eso es poner la fe en acción pero es una fe mala la fe la fe no distingue la fe simplemente te hace realidad las cosas la fe materializa las cosas eso es lo que yo pienso si tú no compartes mi idea perfecto está muy bien pero eso es lo que yo opino la fe nos ayuda a materializar aquello en la que la depositamos así que hemos tenido mucha fe en que se iba a presentar algo como esto pues ya está y si seguimos pensando en que en algún momento va a haber zombies y muertos vivientes caminando por las calles queriendo hacer estragos probablemente también lo lleguemos a ver así que cuidado cuidado con lo que creemos o con lo que deseamos o con lo que no deseamos porque también la fe recordemos que dicen por ahí que el miedo el temor es fe negativa fe y usada a hacia lo malo hacia lo negativo hacia lo indeseable así que hay que tener cuidado dice es una frase hecha eso de que hay que cuidar qué es lo que deseamos no tener cuidado con lo que deseamos con lo que pensamos con lo que atraemos es una fuerza de atracción la fe es una fuerza de atracción algún líder religioso si no me equivoco fue aquí en méxico dijo algunas palabras de que esto que está pasando es un castigo de dios contra ciertas cosas es punto de vista de él si estamos de acuerdo o no es muy personal pero bueno tiene derecho a decir lo que quiera así como mucha gente como decía hace rato blasfeman se burlan se mofan de la religión de dios de la virgen de yo no soy católico a mí realmente no no tengo problema con esas cosas pero me parece muy incorrecto que haya quien se mofe se burle de lo que creen otras personas yo en algún momento tal vez haya cometido ese error pero hay que hay que quitar nuestra de nuestra programación ese tipo de cosas hay que desprogramarnos contra eso hay que respetar lo que creen los demás si ese líder religioso dijo eso tiene derecho a decirlo porque no si otros tienen derecho a ofender y a reírse y a burlarse de la religión los religiosos y los líderes religiosos tienen derecho también a expresarse porque vamos a condenar porque vamos a empezar a insultarlo o a ellos tienen su sus ideas tienen sus dogmas tienen sus doctrinas si ellos no aceptan ciertas manifestaciones tienen derecho porque no van a tener derecho a decirlo a manifestarlo claro que también mientras no estén de manera efectiva agrediendo a otro grupo o alguna minoría o bueno no minoría a cualquier grupo de personas con alguna tendencia creo que tenemos derecho a decir sabes que a mí no me gusta esto yo creo que esto es incorrecto tenemos derecho a expresar lo que queremos ellos los religiosos pueden también decir lo que quieran sin problema mientras no estén agrediendo físicamente a nadie o tratando de impedirles ejercer su libertad a nadie bueno no hay problema pueden decir lo que es su creencia pueden externarlos yo no tengo problema tú tienes problema yo creo que hay que usar la fe para cosas buenas para cosas positivas y dejar de estar atrayendo cosas cosas malas si seguimos pensando en enfermedades en pandemias en guerras si seguimos pensando en que el deterioro del medio ambiente si seguimos pensando en extinciones de animales si seguimos pensando en en violencia todas esas cosas malas que no queremos se nos van a seguir presentando hay que usar la fe sea religioso o no pero hay que usar la fe para cosas buenas mi punto de vista no sé qué opinas tú yo soy artemio guevara y te saludo desde ciudad de méxico yo 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 yo